La gente está teniendo la confianza y la respuesta, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que retribuir a esa confianza y a ese compromiso y en lugar de hacer una rifa con este artículo, vamos a implementar todos los artículos para destacar un boleto de la urna y un boleto de la bolsa, ¿sí? Entonces, le vamos a imitar cuántos artículos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once artículos para la estufa. Entonces, va a ser diez artículos electrodomésticos y la estufa. Y también comentarles que aquí en presencia de los directores nos da gusto que exista precisamente la voluntad de todos ustedes de venir y observar, observar que estamos haciendo lo que es la rifa y que semana a semana estamos cumpliendo con lo que se va periponeando y decir, espéranos a que llegue el camión recolector, se para tu basura, ¿verdad? Y muchas veces, lo hemos dicho en muchas ocasiones, como va pasando el tiempo de las administraciones, los últimos días ya prácticamente, pues, poca jocenios, no hay cumplimiento con los compromisos, pero en esta administración, a diferencia de otras, pues, a pesar de que estamos a siete, ocho semanas a determinar la responsabilidad, pues, seguimos cumpliendo y seguimos innovando, innovando en varios aspectos para que tengamos, en este caso, como es la recolección de la basura, un mejor servicio. También nos han dicho que, y aquí está nuestro director de desarrollo ambiental, y por aquí está nuestro director de residuos, nos han dicho que, en muchas ocasiones, el camión recolector no espera a la gente a llevar la basura a las esquinas. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos que una persona ajena al departamento de aseo, esté precisamente en los camiones para hacer testigo que verdaderamente estemos esperando a la gente. ¿Verdad? Entonces, pues, pedirles, así como nosotros estamos haciendo el esfuerzo por lograr y tratar de hacer mejores servicios municipales, también ustedes como sociedad, pues, nos ayuden a cada quien tomar nuestra parte. Porque ahorita, con la cuestión de las redes sociales, pues, es muy fácil, de forma, así, y puedo decir, hasta irresponsable, perdir opiniones, y cuando muchas veces nos preguntamos ¿Tú qué has hecho por hacer mejor la vida comunitaria de nuestros grupos? Entonces, aquí lo importante es que estamos en frente y que, en cierta forma, estamos trabajando en beneficio de nuestra comunidad. Ah, y así lo estaremos haciendo hasta el último día de la administración, porque para eso nos dio la confianza de tomar decisiones para que todos tengamos, mejor así que mejor calidad de los servicios municipales y mejor, ahora sí que mejor infraestructura en lo que estamos desarrollando mejores servicios como administración. Entonces, pues vamos a pedir que nos acompañen, no sé, son 11, 11 regalos, que nos acompañe, qué sé yo, dos, tres gente, para que sean los que en este lado se saquen de la luna, y a este lado saquen de la luna, y a este lado saquen de la luna, y a este lado nos acompañen. ¿Vale? ¿Usted, señora? ¿No? Entonces, usted la vamos a organizar. Bueno, ya está, es para que sea la luna, ¿no? Y aquí nos ayuda, que nos acompañe a este lado. Entonces, aquí, claro, bien, vamos a usar, vamos a ir a encargar al sitio, y aquí, María Ibarra Magaño, de Manuel M. Diegues, 82, y gana lo que es este artículo. Anita González Martínez, yo perrayo un 60A en la tarpita, gana este juego de bases. Raimundo Herrera Gutiérrez, de Ignacio L. Vallarta, 488, un juego de bases. Julio César Cárdenas Martínez, de Ángel Ceniceros, 34, gana la licuadora. Josefina Morales Morales, de San Sebastián, 9, señor del perdón, gana lo que es el ventilador. Irma Yolanda Manzano, de Canótico, Camino Viejo, Camino Viejo, San Miguel. Camino Viejo, San Miguel, 1,32, gana lo que es la hoy. Si no vuelvo a que nos siguen, ¿eh? Alexio López Bernabé, de Francisco Rivera, número 5, gana lo que es la ecuadora. Francisco Cárdenas Sánchez, Zaragoza, 109, en la tarpita, gana lo que es la planta. Rosa María, Patrilla Silva, para el Juan de Padilla, número 74, C, gana otra licuadora. Gracias. José Raúl Bermin Chiché, de Revolva, 68, gana una plancha. María Reina Azul, en Cortés, de Mariano Otero, 351, en la floresta, gana el horno de microondas. Barro de la estufa. Esmeralda Aguillano Vera, de Colombia Novole, pino número 1A, gana lo que es la estufa. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.